La oración de la mañana Muy buenos días, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes, hoy lunes de la cuarta semana del Salterio. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora, que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia, que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día, y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida, con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos, y acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto, con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega ni se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. ¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Cántico de Isaías Cántico nuevo al Dios vencedor y salvador. Cantaban un cántico nuevo ante el trono de Dios. Lleguen la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantada al Señor un cántico nuevo. Lleguen su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncia en su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lánzale al arido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Salmo 134 Himno a Dios por sus maravillas. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tierra y a entrar en su luz maravillosa. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad el Señor porque es bueno. Tañed para su nombre que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere y lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los Amorreos, a Oj, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas, por qué hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. ¡Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos! ¡Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos! ¡Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos! ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo! ¡Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor! ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación! En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos a los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la mañana, las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios, Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que, con tu ayuda, trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte. Queridos hermanos, queridos amigos, recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace para hoy lunes. Pedirás por las almas del purgatorio, haz algunos sacrificios de amor que sirvan de alivio en su sufrimiento. La devoción a mi Sagrado Corazón es remedio eficaz para el sufrimiento de las almas del purgatorio. Con esta motivación no dejemos de hacer las oraciones propias de este día por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia del Señor. Los sien reikims, las letanías a los santos, la meditación en los almas penitenciales. De igual manera, las oraciones propias del día, la participación en el santo sacrificio de la misa en estado de gracia para que podamos recibir la Sagrada Comunión. Igualmente, el oficio divino, la liturgia de las horas, la oración por excelencia. Iniciamos hoy nuestra novena a Santa María, Reina de los Ángeles. No dejen, pues, de participar, compartir estas oraciones con sus familiares, amigos, seres queridos invitar a otros también a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo activar la campanita para que en el momento en que nos unamos en oración puedan todos participar. No olviden dejar en nuestro chat sus intenciones. Que tengan un feliz día lleno de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Gracias. Gracias. Gracias.